Dicen que cuesta llegar lejos, pero mi camino ya es una exageración Pero solo tengo un sueño, es cada día ser mejor Y si tropiezo me levanto, esto aplica para todo lo que estoy buscando Nada me puede detener, todos los días es un nuevo amanecer Es que nada me detiene, porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene, porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene, porque todo cambia Que nadie corte sus alas Si tropiezo me levanto, esto aplica para todo lo que estoy buscando Nada me puede detener, todos los días es un nuevo amanecer Es que nada me detiene, porque todo Dicen que cuesta llegar lejos, pero mi camino ya es una exageración Pero solo tengo un sueño, es cada día ser mejor Y si tropiezo me levanto, esto aplica para todo lo que estoy buscando Nada me puede detener, todos los días es un nuevo amanecer Es que nada me detiene, porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara